El contexto extranjero 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 el texto, que son todas las relaciones que un autor le propone al lector para dialogar con él. Son las formas en las que lo invitan a dialogar. Son los contextos de la enunciación. Ah, perdónenme. El contexto de la enunciación, fíjense, son las maneras en las que un autor lo invita a dialogar al lector. Yo lo puedo invitar a usted a tomar un café conmigo y de alguna manera voy a dar un contexto para saber cómo vamos a platicar. Si usted no es un amigo mío, tal vez yo no voy a hablar de ciertos temas ni de cierta forma, pero si usted es un profundo, íntimo amigo mío, voy a hablar de ciertos temas y de ciertas formas. El autor así se plantea. El autor se plantea estos contextos de la enunciación, que es lo que llamamos como variantes discursivas, ya sea que te lo narre, que te lo describa, que te lo exponga, que te lo argumente, que te lo justifique. Son variantes discursivas que aparecen en el texto y no son otra cosa, más que estas formas en las que eso sí, ya no se las podemos cambiar al autor. Es así ya, ¿no? Él ya propuso esta forma de dialogar. Entonces le tenemos que entrar. Le tenemos que entrar a esta propuesta dialógica que nos hace un autor. Y por último tenemos el contexto lingüístico, propiamente lingüístico, el más duro, casi el más parecido al matemático, al más arduo, al que nadie quiere, la gramática y la ortografía, por favor, que salgan de los problemas de estudio. Pero este contexto lingüístico, pues sin él no podemos hacer todo lo demás. Sin las pistas lingüísticas que nos da el texto, no es posible leer, no es posible reconstruir sentidos ni significados, porque este contexto lingüístico es toda la información lingüística que rodea al conjunto de palabras que constituyen un texto. Sin eso no podemos. Entonces todos estos contextos significan un reto de lectura. Ya estamos viendo que hay múltiples lecturas, ¿qué tal que un alumno se nos clava por ahí y vamos a ver qué pasa cuando estamos clavados en nuestro conocimiento previo y no queremos dialogar con el autor? Quizá eso nos da una pista a las dificultades de comprensión de lectura. Entonces, para dar algunos ejemplos, quiero proponerles analizar rápidamente algunos textos y veamos cuáles son esos entornos lingüísticos. Leer textos literarios y académicos, sin duda, nos plantean a todos un gran reto porque tienen especificidades que si no las identificamos, las dejamos pasar. En todo texto se encuentran complejas pistas lingüísticas y esas complejas pistas son los que constituyen el reto para el lector. ¿Qué tal que empezamos a tratar de analizar cómo un lector reconstruye estas pistas y cuáles son las limitantes para resolver esos retos? Para lograr una buena lectura, por lo tanto, hay que atender a varios aspectos a la vez, no a uno. Uno de ellos es aprender a organizar la información contenida del texto. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el tema? ¿De quién hablan? ¿Para dónde se fue? ¿Regresó o nunca más volvió? Pero también tenemos que aprender a organizar propiamente la información lingüística y son de orden diferente estos aspectos que generalmente se confunden porque pareciera que si se puede organizar la información lingüística de suyo, entramos al campo semántico y no es cierto. O al revés, podemos acceder desde lo semántico pero no necesariamente hemos comprendido todas esas pistas lingüísticas. Y por otro lado, también tenemos que atender aspectos sobre cómo aprender a buscar materiales de lectura que reorganicen la información semántica obtenida acá y la lingüística acá para cerrar un ciclo sobre el tema que estamos trabajando. Entonces, los ejemplos que propongo son los siguientes. Voy a leer porque esto sí está muy pequeñito. Estos son dos parrafitos que hablan sobre el descubrimiento de América, que no está de más decirlo, pero creo que desde preescolar hasta universidad se sigue viendo. ¿Qué dice así? El encuentro de dos pueblos. Hace aproximadamente 500 años, los habitantes de Europa, Asia y África no sabían que existía el continente que hoy se conocía como América. Por ejemplo, tampoco los indígenas americanos tenían idea de la existencia de otros pueblos. Así, cada grupo desarrolló su propia cultura en su continente. Los pobladores de Europa conocieron y aprovecharon un metal que sabían utilizar muy bien, el hierro. Gracias a él, mejoraron sus técnicas de trabajo y perfeccionaron sus herramientas, lo que les permitió fabricar un gran número de objetos, desde los clavos necesarios para armar mesas, sillas o casas de madera, hasta grandes embarcaciones. Es un texto sencillo, aparentemente no tendría grandes dificultades, pero nos enfrentan los lectores con varios retos. Por un lado, tenemos un contexto temporal, que dice, hace aproximadamente 500 años, pero nos lanzan la grandiosa idea de un hoy. Un hoy, un hoy, un deíptico que nos sitúa a hoy, 23 de noviembre. ¿Es este hoy? Este es un presente histórico, ¿cierto? Pero, junto a una enunciación como hace aproximadamente 500 años, si alguien leyó este texto hace 15 años, la resta, no es la misma, así la restamos hoy, 500 años. Aquí hay una dificultad de un orden temporal y no es menor, sin embargo, la dejamos pasar, pareciera que no es trivial, pero al intentar organizar la información global, viene anunciando como los pequeñitos huecos que van trabando la construcción compleja de todas esas redes. Esto son pistas, son pistas lingüísticas. Tenemos entonces acá a los pobladores de Europa, pero acá también hablaba de los habitantes de Europa. ¿Estos son sinónimos? ¿Se tratan de los mismos, los pobladores, que los habitantes de Europa? Esto es una red personal. Por otro lado, híjole, nos hablan de un metal, dice que los pobladores conocieron y aprovecharon un metal, y ese metal, mucho más adelante, nos dicen que se llama hierro, pero hay que hacer esta conexión, que el hierro se refiere a este metal, y que este metal aquí todavía no sé cuál es, hay que esperar, aguántate, aguántate, hay que seguir leyendo hasta que encuentres que se llama hierro. Y luego, nos viene un pronombre bien bonito, dice, gracias a él, mejoraron sus técnicas de trabajo. Acá, te pide que te esperes, que este todavía no lo sabes, que tienes que seguir leyendo. Pero acá, dice, este él, ya lo tienes que saber, ahora vete para atrás, se llama hierro. Este es un ir y venir, un ir y venir constante en el texto, que, pues nos podemos tardar en este momento varios minutos en explicitarlo, pero en los procesos de lectura son segundos, son segundos, pero se dan, y eso se llama proceso, y eso se llama cognición, y eso se llama establecer relaciones, leer es esto. Y luego tenemos algo que dice que ese les permitió fabricar un gran número de objetos. Ah, bueno, y este él es bien tramposo, porque este él, si no estuviéramos la capacidad de establecer esta relación entre él y hierro, podemos llenarle a él, como nos enseñaron desde primaria, que son pronombres personales, le podemos poner un nombre de paso, ¿no? Entonces, ¿quién era él? Juan, seguramente Cristóbal Colón. Entonces, fabricar un gran número de objetos. Luego, nos dice que este número de objetos era un gran número, pero viene una lista, una lista de objetos. Clavos, mesas, sillas, casas de madera, grandes embarcaciones. Si yo hiciera un tipo de prueba de comprensión lectora, sencillita, sencillita, preguntaría, ¿cuál es este gran número de objetos? Una gran mayoría de lectores haría esta suma. Clavos, mesas, sillas, casas de madera y embarcaciones. Una gran mayoría. Sumaría esta lista, porque aquí dice que hay un gran número. La pista dice, órale, son un gran número de objetos. Y aquí me están dando una lista, los clavos, las mesas, las sillas, las casas, las embarcaciones. Pero, hay una pista fundamental que va desde hasta… Entonces, esa lista se reduce a dos. Solo son los clavos y las embarcaciones. Ahora, le pareció muy sencillo y esto pareciera que no tendríamos en cierta edad ninguna dificultad para poder leer esto. No es lo mismo establecer una relación referencial de metal a hierro que atender a estas pistas lingüísticas que acotan y definen límites en el texto. Y esto implica otro nivel de reto en la lectura. Vamos a poner un ejemplo más. Dice, ese día, título, el mago. Ese día, él llegó esperando encontrarla en ese lugar. Y tenemos otra vez ese día. Y tenemos ese lugar. Cuando yo dije al principio de la plática, o hace un poquito más temprano, que todo texto tiene zonas de sombra y vacíos o huecos referenciales, me refiero a este tipo de datos que no tienen una definición por ellos mismos. No están definidas. En un determinado momento, el doctor tiene que llenar cuál es ese. Ese es un deítico. Está obligado a ser resuelto por un contexto. No está definido. No es lo mismo. Llegar o lugar, que en cualquier lugar que aparezca en el texto, tiene una sola definición. Estos no la tienen. Son caprichosos. Son relativos. Dependen de todo. Esto lo tiene que llenar el lector. Entonces, el lector tiene que saber cuál es ese día y cuál es ese lugar. Y, por supuesto, quién es él y quién es ella. A partir de este momento, cuando aparecen estos huecos, zonas de sombra, vacíos referenciales, decimos que empieza la plática con el autor. Porque como no somos seres pasivos, y a pesar de que el texto nos dice, espérate, espérate, tú sigue leyendo y vete a saber despuesito quién es, no queremos. Nos hacemos una hipótesis. Siempre nos vamos a hacer una hipótesis. Ay, qué tal que ese día, pues no sé, podría ser domingo, sobre todo porque aquí hay un título. Hay un título que me sugiere, qué tal que se trata de un mago y no sé qué, y entonces puede ser que sea sábado o domingo, y ese lugar puede ser que sea un circo. Y pues él y ella a lo mejor son un par de novios que se fueron al cine o al teatro o al circo. Parece que no. Pero así como les dije hace rato que inmediatamente hacemos la relación de él con el metal, estamos todo el tiempo pensando sobre las pistas textuales y llenándolas. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor dice, ah, ya sé, este me va a andar preguntando quién es ese y quién es él. Pues voy a seguir dando pistas. A ver, ¿tú piensas que ese día era viernes? Ah, pues sigue leyendo. No, era lunes. Era lunes y él sabía que su amiga nunca faltaba a la escuela. Ay, ese lugar creías que era el circo, el teatro. No, era la escuela. Y empezamos a dialogar, el autor y yo. Aquí es en donde se abre el espacio del diálogo en la medida en que como actos de pensamiento vamos llenando esos huecos. Pero el autor no nos deja solos, no nos dicen, pues allá, arréglatelas. A eso que tú pensabas, yo te voy a ir dando pistas para que reconstruyas las hipótesis que vas formulando en tu texto. Entonces, era lunes y él sabía que su amiga nunca faltaba a la escuela. Pues ya sabemos un par de cosas, pero él, él, todavía no sabemos quién es. Allí buscó a Laura entre todos los amigos y la encontró platicando con Teresa. Ay, allí buscó a Laura. Ahora, ¿quién será? ¿Es él o quién buscaría a Laura? Laura será a la que iba a buscar, a encontrar él. Y si es ella, a la que encontró y la encontró platicando con Teresa o a la que iba a encontrar era Teresa. Ay, Dios. No está tan sencillo. Parece que es muy trivial. Y yo quisiera plantear en esta plática eso, este es un objeto bien complejo y lo evaluamos, trivializándolo. Trivializándolo, acotándolo, perdiendo todas las dimensiones y los contextos que exigen los actos de lectura. Pedro tenía muchas ganas de darle la noticia a Laura y contarle todo lo que le había pasado. Ay, aparece un primer, ay, perdón, aparece un primer nombre de él que es Pedro. Este lector tiene sus mañas. No nos dice, ojo, ese él que estaba acá se llama Pedro. Pedro, no, eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienes que hacer tú. Te toca. Te toca como lector, que ahora que te hablo de Pedro, tú sepas que es de ese él que todos estamos haciendo. Ay, caramba, entonces hay de pistas a pistas. Unas que me piden algo mucho más profundo y otras que me piden un cierto tipo de relación menos compleja. ¿Cuáles pistas evaluamos? ¿Las tratamos igualitas? ¿Las evaluamos todas como si fueran idénticas? No, no son iguales. Pedro tenía ganas de darle la noticia a Laura y contarle todo lo que le había pasado. Aquí otra vez la noticia no sabemos cuál es ni lo que le había pasado. Pero nosotros empezamos a llenar esos huevos porque los seres humanos somos desesperados. Así somos. Ya, 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 ya. Antes de que termines de hablar ya sé lo que quieres decir. Ya lo sé. Igualito se lo decimos a él. Ya sé. Ya sé para dónde vas. Y entonces, ¿qué tal que yo estoy pensando? Pues que la noticia era este... pues que estaba enamorado de ella y que quería que... En fin, podemos empezar a llenar con muchas ideas. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento previo del lector que está jugando en todo el llenado de estos huecos referenciales. Y no se llena igual cuando el bagaje previo de experiencias y conocimientos es uno que cuando se llena con un conocimiento y experiencias previas es otro. Entonces, le contó que el día anterior él había ido al circo y que el mago le había regalado un conejo. El mago le había pedido que lo ayudara. Al final, le regaló un conejito como premio por haber sido tan valiente. En fin, como podremos ver, todas estas que estoy señalando se llaman pistas lingüísticas que el lector debe de seguir para poder reconstruir el contenido y la trama de un texto. Y, cuando somos lectores expertos, pues no vamos a tener ningún problema en saber que a Pedro el mago le había regalado un conejo. Pero, la relación entre un conejo y un conejo y un conejito no es trivial para muchos niños. Y, muchos de ellos terminan diciendo que el mago le había regalado dos conejos. Uno al principio y otro al final. Uno por ser bien listo y abusado de querer pasar y otro por haber sido tan valiente. En fin, y la pista del diminutivo es muy fuerte para muchos niños porque entonces conejo es uno. Ah, es que le regaló un conejo grande y luego un conejo chiquito. Pero algo de eso es natural. Lo seguimos haciendo como adultos. Ese es un cuento, una narrativita, pero también hay textos con contenido más académico. No me gusta mucho la diferencia entre texto literario e informativo. Casi siempre prefiero la diferencia entre texto literario y académico o científico o expositivo porque tanto en el literario como en el académico puede haber texto narrativo e informativo en ambos tipos de textos. Pero bueno, este es un cachito de un libro que habla sobre psicología evolutiva y dice es bien sabido que uno de los supuestos de la psicología educativa que más ha perdurado es la idea de que las experiencias infantiles tienen una repercusión directa, notoria e irreversible sobre el desarrollo posterior. Si bien es verdad que tal posición ganó adeptos en su día gracias a la contribución del psicoanálisis no es menos cierto que encontró el terreno abonado de lo que suelen ser las creencias espontáneas e implícitas de la mayoría de la gente sobre el desarrollo psicológico y sus determinantes. Si somos maestros de psicología le vamos a pedir a los alumnos que nos digan de qué se trató qué es esto de la psicología evolutiva quién encontró a quién andaba buscando a Laura que estaba en la escuela no es cierto psicología evolutiva es ¿encontró? ¿quién encontró? es un párrafo difícil y que todavía hasta niveles de licenciatura para los chicos que estudian psicología les cuesta muchísimo muchísimo trabajo comprender entonces fíjense todos los textos narrativos no vayamos a hacer una extrapolación y generalización pero todos los textos narrativos ya sean literarios o científicos presentan todas estas dimensiones expresiones el contenido de texto desde una dimensión personal es decir en este texto que lo voy a leer muy rápido porque lo vamos a trabajar tantitito dice Francisco Madero y Madero ganó limpiamente la presidencia de México en las elecciones de 1911 y se enfrentó con valor al gran problema de la desigualdad que había entre los mexicanos en febrero de 1913 tres generales porfirianos se rebelaron contra el presidente Madero uno de los rebeldes Bernardo Reyes murió cuando encabezaba un ataque al palacio nacional los otros dos se encerraron en la ciudadela una vieja fortaleza en el centro de la capital Madero puso las tropas leales a las órdenes de Victoriano Huerta pero Huerta no hizo nada para someter a los militares rebeldes de la ciudadela durante 10 días la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo la decena trágica como se llamó en sus días provocó gran destrucción y la muerte de muchos civiles mientras Huerta fingía atacar a la ciudadela con una gran cantidad de conocimiento previo que nos enfrentamos a leer este texto cuánto conocemos de la historia quién es Porfirio Díaz pero seguro seguro de Porfirio Díaz de Huerta y de Madero algo algo más o menos he estudiado pero nos exige muchísimo conocimiento previo para poder rastrear varias ideas que están contenidas acá pero el texto tiene esta dimensión de lo personal es decir está Francisco Madero está Bernardo Reyes están los otros dos que quién quién sabe quiénes son y está Victoriano Huerta para muchos lectores Huerta es uno de estos otros dos vamos a ver si es cierto pero también tenemos una dimensión de lo temporal y hay dos formas de materializar esta dimensión temporal a través de los tiempos verbales que nos dan un chorro de pistas por lo pronto ya sabemos que todo esto está en tiempo pasado ganó enfrentó se rebelaron murió se encerraron puso no hizo fue sometida por lo pronto hay un pasado pero ya sabemos que hay de pasados a pasados y que no tienen la misma función los copretéritos los pospretéritos etcétera y los pasados simples pero entonces tenemos una dimensión temporal cuyas pistas las tenemos en los tiempos pero también hay otra dimensión temporal que no está que no es de orden verbal son otro tipo de pistas por ejemplo las fechas para que nos sitúe para que nos ubique 1911 1913 durante y mientras que no son del mismo orden aún ganó aún se enfrentaron son adverbios de tiempo que nos piden otro nivel de análisis del texto pero desde la dimensión temporal tanto para evaluar contenidos de historia como para evaluar contenidos de lectura en general nos quedamos aquí en este orden ¿cuándo fue que sucedió la revolución francesa? ¿en qué fecha? la 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 y esta es una estrategia extraer una información puntual del texto pero el texto nos pide un chorro de dimensiones tenemos una dimensión espacial porque nos habla de México del palacio nacional de la ciudadela del centro de la capital de la ciudad de la ciudadela y de la ciudadela entonces también tiene esta dimensión espacial y en este caso causal o inferencial nos habla de dos pedacitos que no son fáciles por las enunciaciones en negativo pero Huerta no hizo nada para someter a los militares rebeldes y Huerta fingía atacar entonces vamos a ver qué dice un alumno este si de plano se los leo porque nadie lo va a leer entonces trabajando con los alumnos más o menos tenemos la idea de este texto que tiene todo este orden y entonces le preguntamos a ver entonces el ataque al palacio nacional y que le dieron las tropas a Huerta pasaría al mismo tiempo y el alumno dice ya había dicho que sí y dice no entonces me equivoqué yo digo que le pusieron las tropas a Huerta después de que se encerraron él era uno de los que creía que estaba encerrado con Bernardo Reyes porque si Huerta era uno de estos dos Huerta a fuerzas se tuvo que salir porque ya se había metido para encerrados y luego se fue para que pensaran que seguían los otros dos allá adentro pero ahora solo quedaba uno entonces es después que se encierran que le dan las tropas a Huerta y al instante no hace absolutamente nada entonces fue justo después de que Madero le dio las órdenes a Huerta que la ciudad fue bombardeada si le dio las tropas entonces fue Huerta el que bombardeó la ciudad pero a la hora de la hora él estaba fingiendo atacar miren hagan de cuenta que la ciudad es un circulito entonces tiraba bombas para todos los lados y fingía porque en realidad no estaba atacando a la ciudad ¿sí? preparatoria oye y por otro lado ¿cómo se sabe que al mismo tiempo Madero ganó las elecciones y enfrentó el problema de la desigualdad? ah porque están en el mismo párrafo porque hasta acá está el punto ah entonces todo lo que está en el mismo párrafo sucede al mismo tiempo ¿dónde están estas dificultades? hay un macroevento hay un macroevento en todo el texto que es una rebelión y esa rebelión es de larga duración y al mismo tiempo hay microeventos esos microeventos están dentro de esta larga duración que es la muerte de Bernardo Reyes y que el Madero le da las tropas a Huerta y luego saber si todo eso de la larga duración se llama la decena trágica porque luego la decena es más de 10 no se crean o son 10 personas las que murieron entonces perdón entonces es un texto como cualquier otro no es ni más ni menos complejo es un texto que plantea problemas y esos problemas los tiene que resolver el lector dialogando con ese autor entonces uno podría decir frente a las respuestas de estos niños que nos hacen bastante gracia pero mucha preocupación a la vez podríamos decir que el alumno o los alumnos o los lectores no inventan cualquier cosa no se los no se sacan esas invenciones como el mago no no toda reconstrucción es soportada en el texto leído es a partir de lo que yo estoy leyendo que se despiertan mis hipótesis que se despiertan mis conocimientos previos pero es a partir de esas pistas la reconstrucción está soportada en el texto leído uno a veces dice pero tú ¿qué leíste? no es peor tú no leíste nada no, no, no justo porque leí me equivoqué pero después pero siempre están considerando esas pistas textuales por lo tanto y con el ejemplo del muchacho que acabamos de leer podemos decir que no hay una única comprensión adecuada porque el problema consiste en cómo se relacionan las pistas textuales cómo se coordinan las relaciones establecidas y en cómo se establecen jerarquías es decir para el que comete errores en la lectura es muy difícil muy difícil sostener que no hay relaciones que hay una ausencia de relaciones creo que aquí tengo un problema de una doble negación hay una manera de relacionar la información es decir para mí una lectura que podríamos llamar no convencional no sólo constituye yo no sólo diría que es un error que está inventada que hay una ausencia de relaciones que se equivocó porque no leyó porque no pensó porque no se fijó porque estaba dormido sino justo porque se equivocó yo tendría que tratar de saber cuál fue esa manera particular en la que relacionó toda la información del texto yo pregunto cuántas veces como profesores nos detenemos a hacer esto con nuestros alumnos ahora vete a leer y regrésame un resumen ¿qué pasó en el medio? ¿sabemos? ah pero eso sí se lo voy a evaluar sí le voy a evaluar sí le voy a evaluar ese producto final no sabemos no sabemos todo eso que estuvo pasando en medio entonces ¿qué es leer textos narrativos? es por un lado reconstruir redes referenciales personales espaciales temporales causales es sí claro interpretar y ahí se abre el espacio para que el lector dialogue y construya e invente esos sentidos que nos decía Chartier pero no cualquier cosa es valorar es criticar es analizar la información textual al mismo tiempo que se está dando coherencia y cohesión al texto por coherencia entendemos una coherencia temática es decir en el texto anterior del mago después de leerlo no podríamos decir que este que Pedro se fue a las carreras de autos eso no tiene coherencia temática sí la coherencia es buscar que haya un hilo conductor que le da sentido a toda la trama semánticamente y la cohesión tiene que ver más con las pistas lingüísticas esas referencias de las que estábamos hablando los tiempos verbales la dimensión personal es entonces interpretar para reconstruir esa trama a través de establecer relaciones referenciales es tomar sí claro la información del texto es tomar la información del texto para aprender a elaborar inferencias ya que todo texto va a presentar unos retos y esos retos se llena llena los huecos llena los vacíos llena esas zonas de sombra que solo lo puedes hacer tú es comprender una perspectiva temporal de la triada presente pasado y futuro desde los dos tiempos del discurso tiempo narrado y tiempo de la narración no me voy a detener acá pero es muy muy importante hacer esta distinción entre el tiempo narrado que tiene que ver con el ganó el se enfrentó que son todos esos tiempos en donde el autor habla de darle una secuencia temporal a los hechos y este tiempo de la relación de la narración que nos apela como lectores a ubicar al autor a la situación al contexto vamos a dar unos pequeñitos ejemplos porque hemos hablado un poquito más de los académicos sobre la lectura literaria que no es menor y que pocos docentes que no den literatura o comunicación asumen como una posibilidad de trabajar el texto literario en su habla y a lo mejor podría ser un buen punto de partida para despertar cierto tipo de intereses la literatura según yo nos sirve para conocer las diferentes voces en que se ha expresado la humanidad del presente y del pasado nos sirve para entender esas miradas épicas míticas románticas en que la humanidad se ha visto reflejada el lector de literatura entonces puede o no identificarse con esas miradas y puede o no reconocerse en la diversidad de esas miradas y de esas voces pero lo que sí tiene que aprender es a identificar el yo de la enunciación en particular la literatura nos pone este reto para identificar este yo de la enunciación solo a través del lenguaje es posible comunicarnos con otros bueno no también nos apapachamos pero el lenguaje es una herramienta fundamental para comunicarnos con nosotros lo que puede garantizar una verdadera comunicación es una actividad intelectual y no solo emocional o afectiva sino intelectual que permite descentrarnos de ese yo para ponernos en el lugar de los otros la literatura es un reto muy 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 importante para aprender como ejercicio este reto de descentración del yo por ejemplo en un librito de coplas rimas poemas encontramos esto que dice es muy profunda su huella pero yo piso más fuerte tráiganme ahorita la muerte porque quiero bailar con ella y se sigan pero aquí tenemos un su si es muy profunda su huella y tenemos un yo pero yo piso más fuerte cuando yo leo ese yo es Alejandra no pero sí al mismo tiempo sí este yo de la enunciación me permite me pide que haga una abstracción para poder decir que este yo no es nadie y somos todos pero para que yo pueda disfrutar en este caso poesías de este tipo este yo me lo tengo que apropiar yo entonces aprender en los contextos literarios a identificar el yo de la enunciación es una forma de invitarnos a descentrarnos del yo para comunicarnos con otros y dialogar de diferente manera el objetivo de leer literatura es aprender a dialogar con el autor de textos para aprender a enojarnos para aprender a reírnos para aprender sobre valores algunos como la solidaridad para poder hacernos visibles o para aprender a mirarnos a nosotros mismos ahora bien y ya para cerrar la plática me gustaría anterrizar sobre unas preguntas que son obligadas ¿verdad? en estos contextos sobre todo ¿cómo pueden ayudar los docentes al progreso de la comprensión lectora de los alumnos de educación media? perdón incidiendo en los aprendizajes de alumnos provocando cambios conceptuales diseñando situaciones didácticas y evaluando los cambios en función de saber y a condición de saber qué es lo que he enseñado si yo no tengo claro qué es lo que he enseñado cómo voy a poder evaluar esos aprendizajes haciendo que la voz del alumno se escuche y se revalore no sólo por el docente sino por los demás estudiantes en el proceso de su aprendizaje involucrando al alumno a un interesante reto intelectual que la lectura realmente signifique para él un reto intelectual quiere decir que aprenda a resolver los problemas que plantea el reto el texto pero para poder resolver los problemas que plantea el texto hay que saber cuáles son y hay que enseñárselos ya que si este se posiciona como sujeto activo y constructor de sus pensamientos estará en condiciones de dialogar consigo mismo y con su maestro y podrá realizar efectivos cambios intercambios de conocimiento podemos ayudar a los alumnos a hacer visible lo que saben difícilmente les podemos rescatar poner en frente lo que saben porque quizá pensamos que saben muy poco entonces pues no es nuestra prioridad poner en alto lo que saben porque podríamos pensar que estamos evidenciando tanta ignorancia en el aula pero poner en primer plano lo que los alumnos saben y hacerlo visible les va a ayudar a tomar conciencia de lo que pueden aprender y un parámetro muy importante para evaluar la comprensión es la distancia que tiene un lector hacia la convencionalidad qué tan lejos o qué tan cerca está de algo que es convencional en los textos de cierto contenido histórico o científico es posible es posible reconocer esa distancia y esto quiere decir qué tanto quiso decir el autor y qué fue lo que interpretó el alumno o el lector ahora no todos los alumnos construyen los mismos contextos de lectura porque estos van a depender de su trayectoria individual y Ricardo hablaba hace rato de que no podemos olvidarnos a ese alumno que tiene sus intereses y vive en un contexto particular cada uno de ellos ha tenido una experiencia diferente de vida y creo que es el reto el reto del docente no uniformar yo creo que no se trata de ah ok cada uno tuvo una trayectoria distinta entonces aquí los vamos a unifertar se trata justamente de dar oportunidades para aquellos que no tuvieron tantas oportunidades para leer en su vida el aula a este nivel educativo le puede ofrecer contextos privilegiados para desarrollar esas habilidades que por su trayectoria individual no las alcanzo en un pequeñito cuadro vamos a asumir los aspectos a trabajar en este proceso de lectura de los materiales tenemos y conste conste que aunque hable de lectura voy a hablar de procesos de lectura de procesos de escritura de propiedades de los tipos de texto de la búsqueda y manejo de fuentes de información y de los usos sociales de la lengua ya tenemos diez minutos entonces con respecto a los procesos de lectura tenemos la comprensión y la interpretación de la información con procesos de escritura tenemos el conocimiento de las convencionalidades del sistema de escritura que no son menores ortografía y puntuación parecen triviales pero puntuación sobre todo de las que a veces podemos decir ay es una coma quítasela no es el problema o si es puntuí aparte no importa que vaya puntuí seguido hay ciertas convencionalidades que justamente nos ayudan a entender estas propiedades de los tipos de texto que tienen que ver con el conocimiento del formato de la estructura de los recursos gráficos que es todo lo que se llama mis en page que acompaña a esas marquitas negras que se llaman letras tiene que ver con todas estas propiedades y las diferencias entre un tipo de texto y otro por otro lado tenemos que hay que saber buscar y manejar en diferentes fuentes la información y este es el conocimiento para poder hacer un buen manejo de la información en donde buscamos como lo buscamos y bueno el papel que hoy internet tiene en este proceso de búsqueda y manejo de información y por último los usos sociales de la lengua que no nos podemos olvidar que tenemos un contexto particular y definido que nos permite tener un buen manejo de la expresión oral o escrita en todos esos contextos de los que hemos hablado entonces lograr transmitirle al alumno de que a partir de leer haciendo uso de una gran variedad de materiales es posible construir múltiples contextos para generar no un aprendizaje aprendizajes múltiples si yo parto de que trabajo con múltiples contextos aprendo mucho y genero aprendizajes múltiples y que esta puede ser una buena meta para toda educación de educación media esto si nos lo formulamos cuando enseñamos a los estudiantes independientemente de la asignatura que impartamos creo que estamos cumpliendo una de las metas de la educación que es poder ayudar a ser a nuestros estudiantes lectores competentes entonces evaluar comprensión lectora tendría que centrarse en que un profesor pudiera atender estrategias para resolver estas preguntas ¿cómo maneja el alumno la información? no si la maneja o no la maneja ¿cómo la maneja? ¿cómo le da coherencia? ¿de dónde está obteniendo la información? ¿cuánta es del texto y cuánta es de la que ya traen que puede ser adecuada o inadecuada? y si en un proceso de tratamiento de algún tema hubo o no transformación del conocimiento a partir de lo que se ha leído por lo tanto pienso y si lo creo que es tarea del alumno y conste no del docente aprender a identificar y discernir lo que necesita puede y desea leer pero si es tarea del docente y no del alumno en causar ese aprendizaje para concluir un poquito planteo un poquito dos estrategias bastante generales de aproximar a los alumnos una tiene que ver con algo que parece muy simple que es una palabrita de que se llama acciones de promoción de la lectura estarían siendo acciones dirigidas a la lectura de los textos es decir alguien que hace como maestro una promoción de la lectura pondera el acercamiento de los textos a los alumnos es decir le ayudan mira está este libro está aquel está este texto está este material está este artículo pero ya sabemos que eso no garantiza acercar acercar los textos a los alumnos no es condición suficiente por lo cual yo planteo un cambio de D a A acciones de promoción a la lectura que están dirigidas al estudiante porque esto permite suscitar que los alumnos se inserten en prácticas sociales de lectura ponderando no el texto al alumno sino acciones intelectuales de acercar al alumno al texto los lectores novatos fíjense llevan al texto sus ideas como si el texto fuera el mejor pretexto para confirmar las hipótesis que tienen sobre el mundo es decir yo leo y digo ya ves si lo dijo fulano de tal estos lectores novatos lo que hacen es esto acercarse al texto para tratar de confirmar las hipótesis que ellos tienen las ideas que ellos tienen y así ya está como lo dijo fulano como lo dijo sultán los lectores expertos extraen del texto nuevas ideas como si las propias ideas estuvieran continuamente expuestas a refutación a confirmación y cambio no es lo mismo leer con hipótesis fijas para hacerle decir al autor lo que ni siquiera quiso decir que llegar a leer pensando en que mis ideas son vulnerables pueden cambiarse pueden refutarse pueden transformarse los buenos lectores aprendieron a pasar de un monólogo a un diálogo con el autor aprendieron a escuchar múltiples sentidos y a construir sus propios contextos de interpretación y significación personal y para concluir esta plática planteo que saber leer significa que el lector sepa cómo responder a sus preguntas y a sus adivinanzas a través de leer varias veces un texto hasta lograr satisfacer o compensar los huecos que todo texto tiene ya que el libro que no soporta dos lecturas no merece ninguna muchas gracias aplausos 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 que no soporta ¡Gracias por ver! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!